Salvador, comenzamos. Me encontré por ahí y dije, la voy a compartir con ustedes. Pues bueno, miren, a las personas que tienen hambre, hombre, hay que darle comer, porque muchas personas lo necesitan. Si tiene sed, también ayúdenle ahí si necesita. Y mire, y si alguien se quiere superar, pues ayúdenle, no le metan ahí zancadillas como decimos. Así que, que bueno, como les digo siempre, hay que hacer un mejor El Salvador porque sí se puede. Y esta puede ser la semana en que podemos hacer el cambio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Bien, bien. Bien, bien. ¿Y usted vendiste entre los hombres, miren? Sí. Bien. La chica de los zapatos rojos. Miren, bueno, Celina Chanta, ustedes conocen que está de vacaciones y nuestra compañía de Orgina también tiene una asignación especial que cumplir, pero siempre es un gusto y un privilegio que usted comience su semana, su mañana con nosotros. Recuerde que también, siempre El Salvador está pensando en poner cosas divertidas, entretenidas y de mucha utilidad para usted. Manténgase pendiente, también conéctese con nosotros a través de las redes sociales, que siempre les presentamos buenas propuestas de información también y sobre todo las locuras de Edwin Hidalgo, aquí el talento de mi querido Luciano Morán. Qué bien este de hoy, de verdad, de verdad, me llega. Sí, las buenas frases y el positivismo de Henry, gracias por el piropo. Zapatito rojo. De rojito, hay detalles de rojo también, en blanco y negro, muchas gracias ahí por los piropos. Qué rico también es amanecer con piropos, ustedes se ven bien guapos también, compañeros. Y miren, el viernes me quedé empilado con el pombo. Ah, sí, sí. Pero bueno, un saludo también para toda la gente que estuvo pendiente de nosotros, muy buenos días a cada uno de ustedes que está en su casita arrancando. Para toda la gente que está el día de hoy todavía en su casita, en la camita, así estirándose, miren, pónganse las pilas, denle gracias a Dios que amaneció, porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad de ver el día de hoy amanecer, de disfrutar, de respirar. Agradezcámosle a la vida el solo hecho de poder respirar, de estar completito con todo nuestro cuerpo. Y de igual manera, usted que está en casa y dice, bueno, el día lunes y las gallinas ponen, pero no importa. Hoy, usted con mente positiva, arrancando la semana y nosotros dándole toda la alegría, toda la buena información y todo el espil, que porque hoy es la última semana del reto fitness. Es cierto. Así que. Chicharrón. Chicharrón para toda la semana a partir de hoy, para que usted también, bueno, si usted no entró en el reto fitness, como nosotros, lo importante es que usted empiece no importa qué día, ¿verdad? No importa que sea lunes, martes, martes, martes. Hay que preparar este cuerpo para esas vacaciones también, porque ya muchas personas el viernes comienzan sus vacaciones de semana santa. Esta es la temporada. El sí, porque el gobierno. ¿Cuándo sale el gobierno? El viernes. El viernes. Y ya el próximo lunes comienzan las vacaciones de semana santa. Ah, el gobierno. Por la gente que. Sí, empresa privada. Normal, laboral, laboral. Mira, pero esta es la temporada en donde te das cuenta que no estás preparado para ponerse en traje. Tu cuerpo de playa, tu cuerpo de playa. ¿Y de todo esto cómo están? Bien. ¿Cómo va a ser también? Miren, me gusta el gobierno de Lorena Rojo. ¿Cómo va a ser? Como de tu tía. Gracias. Como de tu tía. Miren, dice que esta es la vacación de la semana santa y ya está a la vuelta de la esquina. ¿Dios? ¿Y el cumpleaños de Edwin Hidalgo? Sí. El 24 de marzo, yo 45 años de edad. Gracias. Ay, qué lejos. Y ya la gente se organizó. El gobierno sale antes, obviamente, que tienen vacaciones diferentes a la empresa privada. La empresa privada es 24, 25, o sea, jueves, que es mi cumpleaños, y 25. Y hablando de vacaciones. O sea, que no hay excusa para no ir a la celebración del cumpleaños de Edwin Hidalgo. No hay excusa. Ayer les mandaron saludos nuevamente a Alba Nussana también, pero cuando se empezaron. No, lo que pasa es que como Henry ha llegado ahí al lugar que voy a mencionar, los chicos allá, y los pago en buceo, entonces los saludan. Igual, Lorena, que la señora Maribel la admira mucho, así que la está viendo en este momento. Saludos, un abrazo. Mándale un saludo y díganle, Maribel, algún día voy a llegar, porque ella siempre está pendiente. Son de esas personas fieles del programa, que se pueden de fe a paz el programa durante tantos años que está al aire, ¿verdad? Sí. Es importante mencionar a ese tipo de personas que son los fieles televidentes a quienes nosotros debemos. Así que hasta al merendero Maribel, ya ve el nombre de la propietaria. Pero número 11, porque hay varios ahí, el número 11. Sí, en Ilopango. Sí, en la parte de turismo, donde hay bastantes restaurantes. Y fíjense que de eso quería hablar, la verdad es que si hay donde poder uno de repente, si no tiene para ir a veranear dos a diez, para que a veces pueda ir a almorzar a la orilla del mar, a la orilla del río, a la orilla del lago, Ilopango, por ejemplo, es una opción que es para todas las personas. Y rico en los pescaditos que te dan así, los escondidos, con aguacate, tortillas, cuajadas. Pues ahí lo venden, ahí pudieran comprar. Miren, saludos también al amigo, el Mariaci Perla, conocido, permítanme, es como la llamarada. Así le dicen la llamarada, yo creo que es su voz. Es el fuego, es el caliente, es su garganta. ¿No llamarada es tu, Sam? No, 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 sale con una voz vivaz. ¿Qué, amigo? Te llamarada, es Freddy. Te quemo las pestañas cuando te hablas. Ah, sí, me ha hecho para ti. Igual, te saludo. Más la onda para ir. Más la onda, pues. Así que ya lo saben, aquí era Pulo. También el vecino José, que ayer fue su primera inversión subacuática, igual que la vez pasada que fue Henry. Súper emocionado, siempre vi en el buzo, amigo, lo llamamos E35 Pies de Profundidad. Y otro amigo de buceo también, así que ya está el grupo armado. Si quieren ir, ya saben. Ay, están lindos. Ahí se me pueden dirigir ahí para que la cadera se vayamos asentando. Miren, y hablando del tema del clima, estaba escuchando que para este próximo lunes de Semana Santa, que sería el lunes santo, ustedes esperan ingreso de Frente Frío. Y el loco es el clima. Ojalá, ojalá. Y ayer ustedes, no sé si percibieron que llovió también, que no es usual también que en esta temporada, pero llovió bien fuerte. Oye, mañana está nublado. Yo venía para acá, ¿y está bien a un lado? Ayer en la noche. ¿Lluetes? ¿No llovió? Sí, llovió. ¿Y tú no llovió aquí en ese barro? ¿Cómo no? ¿Pues no llovió ahí? Mira, es que parece mentira, pero es que aquí como que, en este país como que son los paquines de, ¿cómo se llama? La pequeña Lulú, que llueve en una esquina y en la otra no. Cortado, cortado. ¿Y el lado de Santete de Clamerlí, del lado de aquí, de la zona de Tánchez? Sí, llovió, llovió fuerte. Y se fue la luz ayer en Antiguo Cuscatlán como a las 10 y media, 11 de la noche. Tío, ¿estás dormido? ¡Cortillo! Ahí, a lo menos se fue que fue una película esta, Zootopia. Zootopia. Y yo digo, vamos a ver Zootopia, Leo. No se llama Zootopia, se llama Zootopia. Ah, bueno, lo que sea, vamos a ver la película. Le fuimos a ver, hay una imagen que me impresionó. No cuente, no cuente. Sí, no, es la de la extra, que el perezoso llega a la conejita. Ah, sí. Y el perezoso es tan lento que él es así. Mira, hacerme la toma cerrada. Cuéntame un chiste. Edwin. Púchate, cuenquicos. El peito se hizo pipí. ¿Cómo? El peito se hizo pipí. Te tardó un poco para reírse. Te desespera. Es que te desespero. Esperamos adaptando con esa película y me vea a mi hija Ariane. Se aportó bien a nivel sin cuando lo querían, estuvo sentadito. De repente la arroja, chuchuripi, como siempre, pero... Yo con mi sobrinita ayer me fui a ver Kung Fu Panda 3. ¿Y cómo está? Está zanchiva. Está zanchiva, si ustedes la pueden ir a ver, vayan porque no se divierte. Y los niños gozan más todavía. Sí. Él se le da bueno. Bueno, esa es la recomendación del fin de semana. ¿Bailemos, pues? Bailemos. Hacemos una pausa con este bailecito. Hacemos un bailecito. ¡Aguite, feliz inicio! ¡Vamos bien! ¡Feliz inicio de semana! Agüite Coco. Agüite Coco. Esa forma que tienes de mirar. El perfume que dejas al pasar. Agüite Coco para matar la sed. Agüite Coco, yo tengo que beber. Agüite Coco para matar la sed. Agüite Coco. Hola El Salvador, ¿cómo estamos? Hola El Salvador. Contento también, gracias a Dios con salud, que es lo más importante, pues lo demás viene por añadidura y positivo, ¿verdad? Que es algo que nosotros queremos inyectar también como comunicadores sociales a través de este programa El Salvador, te agradecemos que tú te tomes el tiempo también a través de internet de Skype de poder platicar contigo. Mira Heriberto, aquí te estamos viendo nosotros en la pantalla de gente, luces una t-shirt color gris oscuro, plomo si no me equivoco y un saco negro, ¿es cierto? ¿Sí, verdad? ¿O chaqueta negra? Hola, ahí está. Bueno, tenemos algunos problemas con cuestión del internet, pero ahí estamos. Mira, vamos a platicar acerca de la seguridad en la aplicación de visa. Esto es importante, un tema que no se había discutido, tú bien lo mencionabas, pero vamos a darle parte al tiempo con esta temática. Y es de mucho interés para todas las personas, ¿no? Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchas? Adelante, adelante. Sí, hay un problema con la comunicación, parece. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos. Adelante, adelante. Excelente, mira. Este tema es muy interesante. Hemos hablado mucho en los programas del tema de visas, la necesidad de que el formulario esté bien redactado y que toda la información esté correcta para que el consul lo vea bien, porque hoy el formulario es completo. Hoy el formulario ha evolucionado tanto, el formulario de visa, y es necesario que esté completo, pero siguen cometiendo errores. Y hoy enfocándonos en lo que son las preguntas de seguridad, que si vamos a pensar antes, había 5 o 6 preguntas de seguridad en el formulario, hoy son más de 25 preguntas de seguridad. 25. Entonces, es importante que esas preguntas de seguridad las contestemos bien. Claro. Mira, ¿por qué han incrementado las preguntas de seguridad? O sea, de 6 a 25. Hola, hola. Sí, te preguntaba, Roberto, que por qué se incrementó el número de preguntas. Antes eran 6, ahora son 25. ¿Cuál es la razón específica? Mira, tú sabes bien que los formularios evolucionan y usualmente la seguridad de Estados Unidos, por lo que sucedió en la raíz de los ataques del 9-11, sigue aumentando la seguridad. Por ende, ellos quieren saber más de las personas que están aplicando para visas. Entonces, por eso he comentado esas preguntas de seguridad. Y es obvio que ellos quieren que las personas que entren a Estados Unidos sean personas que no estén pasando por ciertos problemas para que así tenga la confianza del gobierno. Mira, ¿qué tan importante es que las personas, Heriberto, contesten correctamente? Porque obviamente esas preguntas están ahí a propósito. Es decir, son para evaluar, a través de esta nueva opción del formulario, la seguridad de la misma. Es decir, ¿alguien de repente podría cometer un error en contestar una pregunta? Sí. Mira, en la que más me quiero concentrar, Edwin, vas a hacer tres. Porque las otras preguntas, uno si es terrorista, si vas a hacer cosas malas en Estados Unidos, cosas así por el estilo. Pero hay tres preguntas. Si uno ha sido deportado, si has estado indocumentado en Estados Unidos, si has quedado mucho tiempo con una visa, pasados los seis meses, no menos de seis, tiene que ser más de seis meses. Y la pregunta más importante, si has sido detenido, arrestado o has cometido algún delito, sea en Estados Unidos o sea en El Salvador. Ahora, si ponemos a pensarnos, la palabra detenido. Por ejemplo, en El Salvador yo tengo clientes que han sido detenidos porque hubo un accidente de tránsito y no se ponían de acuerdo. Por ende, los detuvieron, los llevaron a la estación de la policía. Usualmente no ha cometido ningún delito, pero hubo una detención. Va a la estación y usualmente le toman las huellas a la persona. Ahí ya viene un problema porque muchos, como ese caso se resolvió en la estación de la policía, cuando llegan su proceso de visa, en esa pregunta dicen no. No, porque todo se resolvió, no hubo un arresto, según las leyes de El Salvador, pero hubo una detención. Fue una registrada en la PNC. Por ende, cuando las personas llenan el formulario y escriben que no, al llegar a la embajada americana, le toman las huellas, sale que hubo una detención, que es considerada para los americanos como un arresto. Entonces, ahí ya ellos omitieron esa información, ya cometiste fraude en el formulario. Le está pasando a muchas personas que llegan a mi oficina y me dicen, mire, yo como aquí, yo mi caso salió bien, no fui arrestado, no tuve ningún problema. Ahí dije que no, cuando en sí debieron haber marcado que sí explicado qué sucedió en ese percance. Es decir, tu consejo es ser transparente, decir la verdad, bueno, contestar. Ahora, en el formulario, perdón, al ponerle a alguien, este caso, este ejemplo que tú estás mencionando, ¿hay suficiente espacio para redactar bien y explicar nuevamente lo que sucedió? Porque si tú lo pones, sí, entonces ya quedas en la categoría de que estuviste arrestado. Claro que sí hay suficiente espacio porque cuando pone que sí, ahí ya sale un bloque y se explica. Y ahí tú puedes escribir un párrafo completo o una página completa explicando cuál fue la situación. En la mayoría de los casos, sí fui detenido, fui detenido porque hubo un accidente de tránsito. Tiene que ser en inglés también. Claro. Tiene que ser redactado en inglés, palabras comprensibles. Fui detenido, hubo un accidente de tránsito, nos poníamos de acuerdo, nos llevaron a delegación, ahí estuvimos de acuerdo en todo y el caso fue absuelto y fue cerrado. Pero ya tú explícate lo sucedido, si hay algún documento de esa detención lo llevas el día de la entrevista para demostrar que tú no tuviste nada que ver tal vez o que no hubo un arresto. A veces uno llega a juicio y los casos son sobreseídos. Entonces lo mismo tiene que uno explicar en detalle en el formulario qué sucedió. Y muchos dicen que solamente como en los casos, sí fui detenido, pero no salí culpable ni nada. Entonces por eso te dicen que no. Mira Heriberto, mucha gente tiene el mal hábito o la mala cualidad de querer saber todo. Se llaman todólogos, ¿verdad? Y ellos quieren contestar y tal vez tienen un inglés básico y se equivocan en la redacción de algunas palabras claves para explicar algo. Sobre todo un proceso migratorio con un formulario y estas preguntas tan importantes como todas las demás, pero específicamente las de seguridad y contestan cualquier cosa porque el fula... ¡Ponele esto! le dice el vecino. Es decir, por eso estás tú con una oficina profesional que ya tiene una trayectoria grande en el país y las personas que están viendo el programa, ahorita quiero que les explique cómo funciona porque tú estás, por ejemplo, ahorita fuera del país, estamos en internet, Skype, pero por Estados Unidos, pero hay una opción real a través de un correo electrónico. Cuéntanos cómo estás ahora, cómo ha modernizado la oficina migratoria, tanto en el Salvador como en Estados Unidos, para información. Gracias, Edwin. Mira, si la oficina sigue funcionando ahí en San Salvador, en plazas, quizás sigue funcionando. Tengo mis empleados encargados de la oficina y cualquier persona que llega y quiere platicar conmigo, quiere que yo lo entreviste hoy, como estamos haciendo esta entrevista mediante Skype, así lo puedo hacer también en la oficina, entrevistarlos a ellos mediante Skype, que es lo mismo que yo estuviera sentado en mi escritorio y le doy la asesoría necesaria. Hoy con la tecnología podemos hacer muchas cosas y la tecnología, aunque en muchos casos las personas la usan para hacer cosas malas, si uno la aprovecha, es una herramienta excelente para poder hacer el trabajo de uno también. Así que cualquier persona que llegue a nuestra oficina allá en El Salvador y hable con mis empleados, con todo gusto yo lo puedo atender via Skype también. Ok, tú tienes un correo asignado que es nuevo relativamente, tú lo has comentado a veces que hemos estado aquí sentados, aquí en el CEP, en el foro, aquí en El País, en El Salvador, con este programa El Salvador, y quiero que lo repitas porque la gente puede tener esa opción, como el Skype que lo estamos viendo ahorita, que es en vivo, ¿verdad? Vía internet. ¿Qué otras opciones tienes tú para facilitar a las personas esa entrevista? Mira, digo, las redes sociales, las personas nos podemos comunicar de cualquier manera. El correo que he creado para las personas que ven el segmento es usamigración, usamigracion.com es dedicado para contestar esas preguntas de momento que tienen las personas, esos problemas, y después proseguimos con otras redes que nos pueden conectar, pero estamos ahí, usamigracion.com. Pueden buscar en www.ayudamigratoria.com.es El correo, ayudamigratoria.com, estamos en Facebook, estamos en Twitter como Migración S.B. O sea, hay diferentes maneras que las personas se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que nos pueden llamar al 2298-9685, 2298-9686 y 2298-9330. Entonces, si las personas nos llaman con todo gusto, nos escriben, les vamos a contestar. Mira, Heriberto, quiero retomar esta, para que las personas terminen de entender esta cuestión, quiero retomar la pregunta esta que está dentro del formulario, que son tantas, tú has dicho que son más ahora, con relación a la detención, ¿verdad?, que puede ser alguien arrestado o ha sido detenido, y en Estados Unidos lo toman como un arresto. Si el juez ha determinado precisamente aquí, no tal vez una condena, sino que el ejemplo que usted ponía, de un accidente automotriz, de automóviles, perdón, entonces de repente te detienen porque estás involucrado en el accidente, y hay gente que pasa horas en la cárcel y está fichado, como se dice aquí el sabor, porque ahí queda registrado, pero tú no tuviste la culpa, en una situación ahí de varios carros involucrados, y al final pues el registro dice que tú eres inocente y te liberan y no hay ningún problema. Ahora, esto queda en el registro. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que determinan que esta persona le van a negar o no la visa? Es decir, ¿qué determina el agente migratorio? Porque ahí quedó registrado, pero obviamente está explicado que fue una situación, digamos, ocasional de un accidente de tránsito. El hecho es que cualquiera, vamos a hablar de una acusación, cualquiera te puede acusar a ti y decir, Edwin me hizo tal cosa, y van y te recogen en tu casa o te detienen, y te llevan a alguna delegación policial, y tal vez haya un juicio contra ti, que pueda tardar varios meses, pero en ese juicio tú vienes y sales inocente, el caso es sobreseído definitivamente, y los cargos son removidos, se quitan esos cargos. Es importante que eso sea explicado en el formulario en detalle, y que a la hora de la entrevista tú lleves los documentos necesarios de la corte para demostrar que tú fuiste inocente, fuiste contra inocente. Si uno explica eso en detalle en el formulario, aunque tú saliste fichado y alguien manchó tu nombre, pero como saliste inocente, se supone que eso no se toma en contra tuya, porque eres inocente. Como digo, cualquiera puede hacer una acusación contra ti, en contra de mí, en contra de cualquiera, pero si uno es declarado inocente y los cargos son quitados, no hay razón por la cual el cónsul, el oficial consular, tome eso en contra de uno. Y lo mismo, esa detención que, por casualidad, te detuvieron por el accidente de tránsito, es importante que en el formulario lo expliquemos en detalle, en palabras, en inglés, para que el cónsul lo lea y lo comprenda, y así él te va a hacer preguntas relacionadas con ese proceso. Usualmente es el lunar de la aviación cuando uno tiene un proceso, pero si lo explicamos en detalle, y el cónsul ve y llevamos los documentos legales relevantes con ese caso, no deberías tener problemas en que te invitan la visa. Ok, ahí está la aclaración, las personas siempre le han seguimiento a este espacio del programa, a este segmento, y la verdad es que son dudas que pueden entorpecer, ¿verdad?, la aprobación de un documento tan importante como es la visa, simple y sencillamente por mala asesoría o por un error de dedo, que la gente no comprendió la pregunta. Así es importante, si uno llena el formulario, que esté pendiente de esas preguntas. Si vas a alguna oficina, yo le he dado instrucciones a mis empleados, que esas preguntas se las tienen que hacer a todas las personas, así sea un joven. Tienen que hacerle esas preguntas, porque si no se las hacen, a mí me pueden meter en problemas también. Entonces, si las personas van a ir a llenar su formulario en alguna oficina, que estén seguros que le hagan esas preguntas. Y si no tienen algún caso, que lo mencionen a la persona que va a llenar el formulario, porque si no, por la información correcta en el formulario, no la digitan es fraude, porque están mintiendo en el formulario, y ahí es donde viene el problema. Entonces, es importante que ese formulario sea digitado correctamente, es muy importante, es un proceso de visa, para que funcione a la hora de la entrevista. Mire, Heriberto, tú en la oficina, yo no sé, pero hay que repetirlo, ¿verdad? ¿Tienes obviamente asesoría, digamos, jurídica, en el sentido de, si se requiere un abogado, para alguna cuestión específica, pues dentro del servicio que tú brindas, como oficina migratoria, ¿se puede realizar ahí mismo? Es decir, si es necesario. Yo usualmente tengo personas, abogados, que trabajan conmigo, que me ha ayudado mucho en El Salvador, y si tengo que recomendarle, un abogado salvadoreño, a una persona, le recomiendo, le puedo dar varios nombres, o si ellos tienen su propio abogado, que lo busquen, por supuesto, pero si necesita alguna ayuda legal, por supuesto, le conseguimos a una persona, trato, ayudarle a conseguir una persona que tal vez le pueda ayudar con su caso. Ok, mire Heriberto, para ir terminando, ¿qué otra pregunta consideras tú en este formulario, que es importante, como esta que has mencionado, acerca de la detención, o los arrestos, que la gente tiene que tener mucho cuidado, a todas, por supuesto, porque son preguntas que, si tú contestas ahí, no a favor, pues ya está en problemas, pero, aparte de esta, ¿cuál sería la otra que digamos? Esa, las personas que han estado en Estados Unidos, o que han tenido deportación, es importante, que expliquen en detalle, si tuvieron una deportación, también hay la pregunta que hace, si ha estado indocumentado, o las personas que han tenido visa, y pasaron más de seis meses, que se llama overstay, y te quedaste sobre el tiempo que te asignaron, que lo explique en el formulario, hay personas que se quedaron más tiempo en Estados Unidos, y fue por causas ajenas a su control, y uno debe explicar en detalle, por qué lo hizo, y fuera de las preguntas, en llenando el formulario, la pregunta, cuando uno le ha negado la visa, que esa, no es parte de las preguntas de seguridad, pero a veces, esa, esa pregunta, debería tener una buena explicación, cuando las personas le han negado la visa, o fue, a renovar su visa, y se, se la negaron, yo, yo, yo recomiendo, que ahí uno haga una explicación, también en detalle, porque hay veces, que hubo cierta confusión, a la hora de la entrevista, y es bueno, que le expliquemos al oficial consular, qué es lo que ha sucedido, y, yo he tenido varios casos, recientemente en la oficina, que hubo negaciones de visas, porque hubo ciertas confusiones, explicamos, en esa sección, en esa pregunta, qué es lo que sucedió, qué cree uno que está pasando, y al darle esa explicación, en detalle al consul, porque el consul, lo primero que hace, es leer ese formulario, y usualmente, esas partes, son los lunares, le llamo yo, porque es donde él, le presta más atención, el proceso de visa, por ende, es necesario, que estén bien explicadas, para que el consul, tenga esa información, antes de entrevistar a la persona. Mira, se puede apelar, déjenme la palabra, correcto no es apelar, sino reclamar, bueno, apelar o reclamar, sobre una decisión, que se ha tomado, incluso en el documento, está muy bien explicado, y tú muestras todas las pruebas, incluso con abogado, y la 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 la, pero te negaron la visa, pero si realmente, fue, digamos, injustamente, porque si tú demostraste, con todos los documentos, de que no era así, el problema, se puede, renovar, esa explicación nuevamente. El consul, usualmente, te entrega una hoja, que dice, que la decisión de él, no es apelable. Yo lo que he recomendado, a varias personas, y ha funcionado, es, solicitar, una revaluación, del caso, que alguien, otro oficial, consular, vea ese proceso, de visa, y si ha traído, buenos resultados, en algunos casos, porque, si no es apelable, la decisión de él, pero tú, pides una reconsideración, del caso, al consul general, pueden ellos leer, esa reconsideración, tú explicando en detalle, mediante un correo electrónico, o una correspondencia, a la embajada, explicando en detalle, lo que tú crees que sucedió, y tal vez, el consul general, o el consul, el segundo a cargo del consulado, puedan tomar una decisión, y reconsiderar tu caso, de solicitud de visa. Eliberto, tú como asesor, ese medio existe, y muchas personas aprovechan de él. Mira, tú como asesor, profesional, en esta cuestión de migración, ¿qué recomendaciones, para terminar, le puedes dar a las personas, que por A o B razón, le negaron la visa? En correlación al tiempo, ¿verdad? Porque la gente, al otro mes, quieren volver a ir, y ahí están probando, varias veces en el año, y se la están negando. Mira, hoy el formulario de visa, es bien completo, ha evolucionado de una manera, que según la página web, de la embajada, el consul, puede tomar la decisión, sin hacer preguntas, solamente, por lo que dice el formulario. Ahí viene la necesidad, de que ese formulario, esté bien redactado. Antes, tú lo llenabas a mano, de esa hojita pequeña, que había el DS-156, y si era algo bien correcto, lo tachabas, y lo cambiabas. Hoy no, hoy el formulario, como es electrónico, y es bien completo. Si uno lo digita bien, explicas en detalle, todas las situaciones, especialmente, a lo que uno se dedica, si uno hace, se vende en el formulario, posiblemente, pueda salir mejor. Entonces, yo lo que recomiendo, es que las personas, que hacen el formulario, lo redacten bien, busquen una persona idónea, que pueda llenar, ese formulario correctamente, para que así, esa inversión, que están haciendo, funcione. Entonces, porque si tú no buscas, una persona idónea, que sepa inglés, que pueda, que tenga experiencia, cómo te va a llenar bien, el formulario. Entonces, es importante, que esté bien redactado, porque es lo primero, que va a haber, el oficial consular. Yo le llamo, venderse en el formulario, hacer que el formulario, hable por uno. Ok. Heriberto, siempre es un placer, predicar contigo, tenerte aquí ahora, pues vía internet, a través del Skype. Muchísimas gracias, no sé si vamos a lanzar nuevamente, pero igual, tú vuelves en los próximos días, y ya está habilitado, por supuesto, ya lo explicaste, es la oficina aquí, en San Salvador, El Salvador, para las personas, que quieran tener, esta consultoría, ¿de acuerdo? Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias al canal 12, Hora El Salvador, para mí es un placer, poder transmitir, y que las personas, se informen, de estos temas migratorios, y vamos a ver, si nos lanzamos otra vez, si no, hasta el próximo lunes, ok. Ok, un abrazo Heriberto. Igualmente, feliz día, saludos a todos. Gracias, bueno, hemos platicado, con Heriberto Vélez, él es agente, profesional, en asuntos migratorios, como esta televisión, todas las semanas, ahora vía Skype, y muchísimas gracias Heriberto, vamos a ir a una pausa, esto es, Hola El Salvador, inicio de semana lunes, ya regresamos. Miren, que importante, es este tema, como todos los temas, que siempre abordamos, en Hola El Salvador, y sobre todo, de mucha utilidad, para las mujeres, que nos ven en casa, muy importante, lo que vamos a abordar, nos acompaña, Zenia Díaz, y es asesora en género, de PNUD, y nos viene a hablar, del empoderamiento, de la mujer, y antes de entrar al aire, Zenia, estábamos platicando, que es el empoderamiento, y como podemos, ahí definir este término, bienvenida. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación, y a todas las, a todas las personas, que nos ven también, sobre todas las mujeres, gracias. Bienvenida. Bueno, para comenzar, cuando hablamos de empoderamiento, estamos hablando, de la capacidad, de la mujer, de desarrollar, sus habilidades, para construir poder, en ella misma, y yo les comentaba, que el empoderamiento, supone tres niveles, de acción, uno desde adentro, que es creernos, que somos capaces, de cambiar, o de alcanzar, nuestras propias metas, que no necesariamente, todo mundo lo cree, mucha gente, se siente, desempoderada, y sobre todo, las mujeres, una segunda etapa, que es, la capacidad, de tender puentes, con otras mujeres, y de construir alianzas, con otras mujeres, que también, nos cuesta bastante, a veces somos, las mismas mujeres, quienes no permitimos, crecer a otras mujeres, y un tercer nivel, ya es, un empoderamiento, transformativo, y es la capacidad, de precisamente, transformar, políticas, leyes, o situaciones, que impiden, nuestro desarrollo humano. Tenia, esto del empoderamiento, de la mujer, ha tenido un largo desarrollo, son largas duchas, sin mucho, de la mujer, pero, pero también, ha venido, con mucho apoyo, del hombre también, de toda la sociedad, entonces, ahora vemos mujeres, que están despuntando, en diferentes ámbitos, ya vemos, en nuestro país, ya podemos ver mujeres, con una capacidad, increíble, en política, en economía, en la religión, o sea, la vemos, en todo aspecto, pero ahora, tal vez hablemos, ya de, de los años 80, para acá, en nuestro país, ya cuando hay, más derechos humanos, se respetan más, los derechos políticos, los derechos económicos, cuál ha sido, la trascendencia, hasta este momento, en que la mujer, tenga más facilidad, hablemoslo primero, en el campo, en el campo, escrito, que puede ser, digamos, las leyes, y en el campo real, que es la aplicación, de esas leyes, porque sabemos que, una no garantiza, la otra, y bueno, en términos de leyes, hemos tenido, un avance, realmente reciente, fue, para comentarles, fue hasta 1945, en donde se reconoce, a las mujeres, como sujetos plenos, de derechos, antes de eso, por ejemplo, no se nos permitía votar, eso fue, el nombramiento, a las Naciones Unidas, ¿verdad? Fue en la constitución, de El Salvador, de 1945, y luego, la de 1950, es decir, que tenemos, 66 años, apenas, de gozar, plenamente, nuestros derechos, económicos, sociales, y culturales, y civiles, y políticos, pero en El Salvador, nos hemos tardado, un poquito más, en la legislación secundaria, y ha sido, con el grupo parlamentario, de mujeres, de la asamblea legislativa, que se han aprobado, dos leyes, especiales, una, la ley especial integral, para una vida libre, de violencia, que inició, su vigor, a partir de enero, de 2012, y estamos hablando, de la ley, de igualdad, equidad, y erradicación, de la discriminación, contra las mujeres, estos dos cuerpos, normativos, son el eje central, que actualmente, tenemos, para que las mujeres, avancen, pero también, han habido, reformas complementarias, por ejemplo, a la ley, de partidos políticos, se le anexó, un inciso, que incluye, una cuota, de participación, política, de las mujeres, de un 30% mínimo, para elecciones, de diputados, y diputadas, de la asamblea legislativa, parlamento centroamericano, pero también, de consejos municipales, mire, fíjese que en eso, yo estoy un poco, en desacuerdo, yo estoy honesto, ¿por qué el 30%, por qué no el 50%, bueno, ese es el deber ser, nosotros quisiéramos, el 50%, pero realmente, el 30%, les ha costado, un montón, porque ya les pone, como un mínimo, a todos los partidos políticos, pero al final, como los diputados, son los mismos, que hacen y deshacen las leyes, ahí está el problema. Y en esta búsqueda, del empoderamiento, de la mujer, ¿qué podemos hacer con esa mujer, que digamos, que nos están viendo en este momento, y se sienten, que no, primero, no confían en su capacidad, segundo, viven en un entorno familiar, no digamos laboral, sino que familiar, en donde se ven, cohibida toda su capacidad, donde digamos, su papá, su esposo mismo, o su pareja, no la deja desarrollarse, el primer punto, es, cómo generar, la confianza, y la seguridad, de esa mujer, que nos está viendo en este momento, para decirle, usted puede salir, puede transformar, su vida, su familia, y su sociedad misma. Bueno, es muy importante, trabajar en la autoestima, de las mujeres, eso es sumamente importante, de hecho, en la actualidad, hasta los cursos, por ejemplo, para emprendedurismo, las futuras empresarias, salvadoreñas, están recibiendo procesos, de formación, en autoestima, porque lo necesitan, para creer en sus capacidades, pero también es importante, ver otros modelos, en la medida, que usted ve con naturalidad, que hay mujeres, en el ejercicio del poder, que hay mujeres empresarias, usted lo ve con normalidad, y naturalidad, sin embargo, si no las tenemos, ese es un déficit grave, porque en el, en el ideario colectivo, no se construye, la conciencia, de que las mujeres, pueden llegar, a esos puestos, presidente de la república, por ejemplo, o puede llegar a ser, que se yo, presentador de noticias, o cualquier otro, espacio público, que haya, en donde las mujeres, estamos ganando, poco a poco espacios, pero todavía, vamos a pasar, todavía bastante lento, y hablando de la, en nuestro país, es, digamos, y sus cargos, estamos hablando de, un ejecutivo, una ejecutiva, está el puesto, está ese puesto de ejecutivo, quiera si o no, la realidad, es así todavía, en nuestro país, al hombre, se le ofrece, se le ofrece, más dinero, digamos, le pueden ofrecer, ah, mire, usted va a ganar, 600 dólares, pero llega una mujer, le dicen, fíjese que el puesto, es de 400, le dicen, y eso pasa bien seguido, entonces, es algo, con lo que tenemos que luchar, en nuestro país, y muchas veces decimos, no, es que las mujeres, tienen que luchar constantemente, no, nosotros, como hombres, como hombres, como lo dice, plenamente el término, quitando el término de machistas, tenemos que luchar, contra eso también, porque es parte de la discriminación, y ahí comentarles, que la lucha, por los derechos humanos, de las mujeres, es una lucha, que debe ser de la sociedad, de hombres y de mujeres, porque en la medida, en que avanzamos, como mujeres, también avanza la sociedad, y en la medida, que las mujeres, no avanzamos, El Salvador se estanca, también el desarrollo humano, es por eso, que desde el PNOD, estamos trabajando, esta problemática, porque en la medida, que las mujeres, no pueden gozar, de los mismos derechos, ejercerlos, de la misma forma, el desarrollo humano, del país, se compromete también, y un tema bien importante, que usted manifestó, es la discriminación salarial, en El Salvador, si existe discriminación salarial, se dice, que por ejemplo, por cada 100 dólares, que gana un hombre, la mujer gana 85, frente a un trabajo, de igual valor, entonces, nos hace falta, nos hace falta, equiparar, precisamente, los salarios, entre hombres y mujeres, y hablando del trabajo, que realizan con las mujeres, que herramientas, usted considera, que es importante desarrollar, o que tiene que tener, una mujer, para empoderarse, ya hablaba, de la autoestima, también, pero me imagino, que tiene que ver, también, de igual manera, con el desarrollo, de habilidades, o de talentos, que cosas, ustedes trabajan, para poder empoderar, a las mujeres, porque es importante, tener a la mano, estas herramientas, que nos pueden ayudar, a desarrollarnos, en diferente ámbito, bueno, uno de los temas claves, es la educación, en la medida, que se educan, las mujeres, y que logran avanzar, también, sus procesos formativos, logran hacer avanzar, inclusive, a sus propias familias, se dice, en los datos, de Naciones Unidas, que cuando una mujer, está educada, hay menos posibilidad, de que, los niveles de pobreza, avancen, también, se asocia muchísimo, pero hay un tema, también importante, y es, solidarizarnos, con otras mujeres, tender puentes, con otras mujeres, trabajar, de manera colectiva, para defender, muchos de nuestros derechos, y también, tender puentes, con los caballeros, porque también, ellos y ellas, son aliadas, en este proceso, el secretario general, de Naciones Unidas, por ejemplo, lanzó una campaña, que se llama, el por ella, que es precisamente, ha organizado, un grupo de hombres, para que trabajen, en favor, de la igualdad, y equidad, transmitiendo ese mensaje, él fue de los primeros firmantes, de yo voy, a defender, los derechos, de las mujeres, porque es una deuda, que tenemos pendiente, en las distintas sociedades, que bueno, Zenia, y a nivel regional, ¿cómo está posicionado, nuestro país, en cuanto al respeto, la creación, de esas herramientas, el aparataje, para que, podamos tener, una sociedad, más equilibrada, en cuanto a esto, y también, ¿cuáles son, los próximos desafíos, qué es lo que viene, el próximo avance, que se va a dar, para poder garantizar, esta igualdad? Dice que los planos formales, El Salvador, están muy bien posicionados, tenemos marcos normativos, estructuras institucionales, y hemos avanzado bastante, el gran desafío, es convertir esto, en una realidad, ¿sí? Y ahí, si nos hace falta, bastante trecho, que recorrer, algunos países, del cono sur, por ejemplo, ya están trabajando, en paridad, en temas, de participación política, 50-50, o 40-60, en fórmulas, así, El Salvador, nos hace falta, el 30% todavía, se ha quedado, bastante atrás, nos hace falta, también, más mujeres, trabajando, en el sector público, como empresarias, y eliminar, algunas barreras, que existen, por ejemplo, en El Salvador, una de las barreras, para las cuales, que obstaculiza, la participación, en la vida económica, de las mujeres, es el tema, de cuido crianza, y mantener la casa, todo el tema, de los quehaceres, del hogar. Que usualmente, se les deja a las mujeres, exactamente, se ha feminizado, ese rol, y es la principal, causa, por las cuales, las mujeres, salen de la vida productiva, o no se sostienen, en la vida productiva, mientras que, en el caso de los hombres, por estudio, y ustedes saben, que si estudian, se profesionalizan, pero el tema, del cuido y crianza, no abona mucho, al currículum, para el desarrollo profesional. Senia, esta entrevista, estaba más que interesante, pero el tiempo, se nos ha terminado, a lo mejor, si usted nos puede compartir, redes sociales, un punto de contacto, para que otras mujeres, que se sientan, con esa iniciativa, de desarrollar, su empoderamiento, femenino, que lo puedan hacer, con su ayuda, o con su guía, como los podemos encontrar, a lo mejor, en redes sociales, página web, para poderles hacer, un primer contacto. Y aquí se pueden abocar, a la página web, del PNUD, también, para hacer contacto, con nosotros, y con el mayor de los gustos, de hecho, parte de nuestros compromisos, es ayudar, a que las mujeres, del Salvador, sean agentes, de su propio cambio, de los entornos, en los que ellos, y ellas, también viven, sus hijas, ir construyendo, esa nueva ciudadanía. Excelente, bueno, agradecemos, ahí por su tiempo, Senia Díaz, asesora de género, del PNUD, estamos hablando, del empoderamiento, de la mujer, hacemos una pausa, pero regresamos, enseguida, con Ole El Salvador, pendiente. Llegó, la Universidad de la Cumbia, la Internacional, Sonora Maya, a que lo goce, Maui. Saloso, ¡Ja, ja, ja! Cántalo, Lupita Rivera, con la reina, Cumbia Andrera. ¡Ja, ja, ja! Te llaman la reina cumbia por ser la más cumbiambera Te llaman la reina cumbia por ser la más cumbiambera Porque muevo las caderas al ritmo de tamborera Porque mueve sus caderas al ritmo de tamborera Cumbia, guía de mi tierra, playa, mi palmera Cumbia, ronzo la navaja Te llaman la reina cumbia, guía de mi tierra, playa Cumbia, ronzo la navaja Te llaman la reina cumbia por ser la más cumbia Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra, este amor que entre penumbra es más fuerte que un volcán Esplendidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia, por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Música El día que yo nací, sonaron muchos tambores En el día que tú naciste, sonaron muchos tambores Me organizaron reina cumbia, la cumbia de las señores Es la reina de las cumbias, la cumbia de las señores cumbias El día de mi tierra, playa, sol y palmeras cumbias Con sonora maya, la cumbia de las señores cumbias El día de mi tierra, playa, sol y palmeras cumbias Con sonora maya, la cumbia de las señores cumbias Para que no te vayas nunca y te quedes conmigo No te vayas nunca Que yo sin ti, sería una lágrima salada Sería una hoguera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti, sería una noche sin estrecha Sería un camino en traje y se derrumbara mi vida Si te vas Si te vas Contré una flor en un carro por ti Me perderás con tus recuerdos de encontrar Alguna amiga que quieran hablar Alguna amiga que quieran hablar Si te vas No me preguntes si te amé o no Solo escucha una canción de amor Que en tu corazón lo que sentí Por ti Por ti Con este fondo musical Vamos a llamar a esta chica guapísima ¿Cómo le llaman? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estaba platicando con Sonia Alvarado Aquí una voz excelente Muchísimas gracias Vamos a hacer una cosa Yo empiezo y ya Vamos a hacer aquí Vení Un dúo entre Luciano y la chica Improvisado ¿Se puede de moda? ¿Se puede de moda? ¿Estamos? No La salsa, la salsa, la salsa Vamos, vamos, vamos José, José Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que te busques Por más que te estongas Tú duermes conmigo Toditas las noches Me quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Por eso te adoro Eres de mi vida Todo mi tesoro ¡Eso! ¡Salsa! ¡Va! ¡Vivir mi vida! ¡Eso! Voy a reír Voy a hallar Para vivir mi vida A veces llega la lluvia Para calmar las heridas A veces solo una gota Puede vender la sequía Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Ir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La lluvia La lluvia Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! ¡Fuerte aplauso! Sonora Maya Es vivo, muchachos Felicidades Dejen de contratar a Luciano Miren qué piano maravilloso Lo que tocaron hoy ¡Eso! Luciano, aquí tenés trabajo seguro ¿Ya viste? Ya tengo trabajo Por cualquier cosa Con un traje rosado Pegadito Pegadito Y con la bandera Y con la bandera Que te la quiten Aparece poco así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vaya, pues sí Mire, venga Zonaí Vamos a platicar con aquí El director de la banda Amigo de años Zonaí, un gran músico Y bueno Felicidades primero Por el show Que tú estás montando El hecho que aparece ella Con la cuestión de la bandera Los bailarines de cash Que vamos a platicar con ellos Y así debería ser No solamente la música Si no un show Completo con bailarines Bueno, estamos tratando De montar un espectáculo La Sonora Maya Es un grupo que siempre ha estado Adelante Creo que fuimos los iniciadores Del movimiento De las Sonoras en El Salvador ¿Hace cuántos años? ¿Diez años? Ya diez años Diez años ¿Diez años de cielo? Pero nueve ¿Cómo es? ¿Diez años? Y bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay pajito! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Lo veo débil! ¡Lo veo débil! Diez años de trabajo Felicidades Diez años de trabajo Que estamos por celebrarlos Pronto Creo que para este año Tenemos muchas proyecciones Viene de Colombia Traemos Quizás a mediados Del mes de noviembre Y todo diciembre Al heredero del acordeón mágico Y la cumbia sabanera Edison Molina El sobrino de Aniceto Molina Quien es el que anduvo Al lado de Aniceto Todo el tiempo ¿Para cuánto es eso? Eso es para noviembre y diciembre Así que Los alcaldes Y las alcaldías Estén preparados Porque pueden apartar su fecha Como son ahí producciones Estoy ilusiendo Y la bandera rosada Estamos con todo ahí Y Sonora Maya Viaja en septiembre Primero queremos Enviar un saludo A la gente que nos está viendo Por Telecentro En septiembre Estamos en Estados Unidos Ya siempre Con Salvavision Music Saludos a Billy Cortés Un gran amigo Creo que tú te recordás Sí, Billy Cortés Sí, nos hizo un disco ¿Te acordás, Billy? Buena onda Anduvimos en Estados Unidos Con Billy Buena onda Está viendo el programa Así que un saludo Para Billy ¡Mafarre para Billy! ¡Mafarre! ¿Cómo le podemos decir a Billy Una palabra Mi querido estimado Billy Digamos El príncipe de la música Allá en España El suado vudú De bajar Mira, mira ¿A dónde salió esta niña? Contame Porque estábamos hablando De la partitura De la voz de esta chica Que espectacular Bueno, ella canta con bien Pero también Su partitura De la voz Es impresionante Es una chica Una buena cantante Sí, no Yo me siento ¿Cómo la descubriste? Creo que Sonora Maya Es un grupo de músicos De alto nivel Y para que esto se complemente Tenemos que tener Cantantes de alto nivel Es Selena salvadoreña La reencarnación Claro Es una salvadoreña Con un talento increíble El aplauso muchachos Por favor Bienvenida a mi amiga Una gran voz ¿Usted tiene actividades Que quieran anunciar estos días? Sí, el día miércoles Estamos en Nuevo Cuscatlán Este día miércoles El día viernes Chalatenango 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 Tierra bendecida Vivito tibio De jardín de Cuscatlán Lulitas calles Calles empedradas Aguascalientes Dicen Chalatenango ¿Ah, no en Chalatenango? No, cómo no En Aguascalientes Chalatenango Así que el día sábado Estamos ¿En la casa de Luciano? No, no, no El domingo En Guatemala No recuerdo el nombre Son Atalic At ¿A dónde vamos? Ya me acordé Atalic ¿Estás seguro? Creo que algo así se llama No tiene hipo Pero ahí va No tiene hipo Pero ahí va Está ya queda Como en un lado ¿Dónde está? En Guatemala Es adelante Cuintla Es un pueblo ahí Que nos recordamos siempre Por el nombre Que es un poco complicado Sí Y pues este año ha sido Bueno, todos los años Creo que la gente Nos ha premiado Con ponernos en un buen lugar El éxito de Yulissa Ventura También ha sido importante Para Sonora Maya Claro, ya viene Mira, te iba a hacer comentario Que siempre En el show de la Sonora Maya Viene también el show de Yulissa Sí, viene Yulissa También ella está trabajando Ya como solista Ha crecido Y pues nosotros Estamos impulsándola Mira, veo Chico Nuevo El trompetista joven aquí Es nuevo Verde la Banda Mira, de lo que hablábamos De que Sonora Maya Siempre tiene músicos de alto nivel Y nos puede faltar Lo queremos felicitar Porque acaba de ingresar A la Filarmónica Juvenil Fue audicionar Y es un orgullo para nosotros Y no puede faltar En este escenario El hombre más guapo Del mundo Una toma cerrada Una toma cerrada ya Por favor, el hombre más guapo Venga para acá Solo miren ustedes Este perfil Póngase aquí Mira, mira El perfil Ya se me extrañaba Sí Su belleza es Digamos Comparable Es como singular Así como extracto De la belleza El vero extracto ¿Cómo estás? Gracias De verdad que nos hicimos Llevar esa profesión Del hombre más guapo del mundo Complicado De veras gracias Por la invitación Que nos hacen Una bienvenida A todo el staff De Canal 12 1 en Salvador Y nos sentimos contentos Y por supuesto Proyectando lo nuevo Mira El Facebook Es Sonora Maya Sonora Maya Y los teléfonos Esa los 7870 6349 Y el 2317 1723 Y las chicas Para que le den Me gusten Ahí sí Yo le voy a dar el número A cada quien De las chicas Bueno, excelente Agradecemos de verdad A Sonora Maya Y también Yulisa Con su show Y a todos los muchachos Yulisa Ventura Que nos acompañan Yulisa Ventura Aquí en El Salvador Hoy lunes Buena música Edwin Hidalgo Que siga el show Aquí está La Sonora Maya Y vamos a gozar Con Yulisa Ventura Hoy tiene Yulisa Ella sí que es Almasura Con el sabor De la Universidad De la Cumbre En El Salvador La Internacional Sonora Maya Quiero relatar Lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Mis sueños se turbó Un hombre parado Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando vi que era un ladrón Un hombre parado Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando vi que era un ladrón Cuando me miró Yo te mando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Sarte de la cama Se quita el reloj Yo lo voy a decir Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven Ladrónzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven A robarme a mí Ay, pero ven, ven, ven Ladrónzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven A robarme a mí Y ahora todo el mundo Ven, ven, ven y ven y ven y ven Ven, ven y ven y ven A robarme a mí Ay, pero ven, ven, ven Ladrónzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven A robarme a mí Ven, ven y ven y ven y ven Ven, ven y ven, ladrónzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven y ven A robarme a mí Ay, pero ven, ven, ven Ladrónzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven y ven A robarme a mí Yolín, Yolín Tu lisa aventura con la sonora vaya Oye chica, pero que te pasa Suéltame, parece una loca No me castiguen más con ese bombón Uy, 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 chiquito Y que pasa con la sección más sabrosa de Hola El Salvador Pues ya no se preocupe Aquí está mi querido Frank Arevalo Y por supuesto, Henry Urbina Muy temprano chicos, adelante Así es Quiero empezar la sección y la semana Mandándole un saludo a una señora Que nos hace el favor de escribirnos todas las mañanas En nuestra página de Hola El Salvador, Griselda Que siempre nos manda Griselda Así es, nos manda muy buenas vibras Exacto, estamos muy pendientes de todos los comentarios Y bueno, agradecidos también por toda la buena vibra que nos mandan Hoy vamos a hacer algo rico, estamos a una semana Momento, momento Antes de pasar la receta, buenas vibras y todo Te quiero felicitar Sé que estuviste de aniversario hace poco, 17 años Así que un saludo muy especial para tu esposa también Sobre todo tu esposa por haberte aguantado tanto Sí, no, mira, 17 años Han sido, pues, bastante, bastante compendiosos Pero, quieras o no Qué bueno, pues, cuando podemos estar alguien Me escribí y me decía Qué bueno que lo has hecho de la mano de Dios Y sí, quieras o no No es fácil el matrimonio Quieras o no Muchas personas te lo pueden decir Pero si lo logras hacer un día a la vez Creo que es posible Así que, felicidades a mi esposa por aguantarme ¿Así está bien? Sí, sí, así era Así era Quedó bien, como en el ensayo Bueno, comencemos ¿Qué vamos a hacer, chef? Bueno, mira, vamos a hacer ahora un rico lomo de cerdo Lo vamos a herillar El fin de semana estuve asando carne Y estuvo bien bueno Y me llevó la idea De poder hacer un chimichurri El chimichurri tiene una historia bien vasta Y entonces voy a poner de pretexto Poner el cerdo Como puede ser un pollo Como puede ser un pescado Una carne Pero lo que vamos a aprender ahora Es hacer un chimichurri O sea que hoy vamos a cocinar cerdo No, no le puse la coma hoy No, no hace la escala Sí, hoy vamos a cocinar Vamos a cocinar rico Así que, Freddy, cuéntenos ¿Cuáles son los ingredientes? Con mucho gusto Y atención también en casa Por favorcito Vamos a necesitar Para nuestro lomo de cerdo Con chimichurri Ahí están nuestros ingredientes Un trozo de cerdo Perfecto Además Cuatro dientes de ajo Bien picados Una cucharadita de tomillo seco Vamos a agregarle también Una cucharadita de ropero fresco Y además Una cucharadita de albahaca fresca Como no me gusta Dos cucharadas de perejil liso Medio pimiento rojo Además un jalapeño Y una taza de aceite de oliva Y por supuesto Para finalizar Sal y pimienta Gracias, mi querido Ulises Ahí estamos con ustedes, chicos Adelante Bueno Como la vez pasada Le desarmé la camisa A Luciano Con el aceite He pedido que por favor Te hagase Te hagase Un poco para acá Y vamos a poner a sellar el cerdo El cerdo Le he puesto un poco de sal De pimienta negra recién molida Paprika Y tomillo En ambos En todos los lados Y lo que hacemos es sellarlo Fíjate que Soy honesto Me da un poco de temor Cocinar cortes tan gruesos De carne Porque digo Va a quedar el centro crudo Es así Lo mismo le preguntaba muy temprano Y de hecho Eso Tiene que quedar así O sea Mira Lo que pasa es que nosotros Estamos acostumbrados Primero Por cuestión de economía Hay que hacer los cortes Bien delgados Para tener un rendimiento De la carne Pero Cuando vamos a hablar De un corte alto Por ejemplo Un filet miñón Que lo sellas Un momento En la sartén Y después lo llevas al horno Entonces Si La idea es que te quede No crudo Pero semi cocido Al centro Y eso está bien Más jugoso Si ¿Por qué? Porque lo que eres Aprovechar son los nutrientes De la carne Entonces cuando tú Lo ¿A quién no le va a pasar? Que cuando hacen la carne La ponen Y este empieza a botar Los jugos que da la receta Y entonces Si pues si quedó Quedó tostadita Quedó crunch Pero es porque Ya todos los nutrientes Se fueron Y ya solamente tenés Cartón con sabor Exacto El bagazo Entonces Algo así como Termino medio Mi querido Frank Pudiera ser Termino medio Pero la verdad Es que Tiene que ser Menos Acá tengo Tomillo Tengo un poco de orégano Tengo romero Y tengo albahaca Entonces vamos a poner aquí Un poco de jugo de limón Esto es optativo El chimichurri Es una receta Que en cada familia argentina Va a encontrar algo diferente No está escrito en piedra Que tiene que ser de una U otra manera Entonces vamos a hacerlo Lo más apegado O lo que tengan mayor relación Entre una y otra receta Muy bien Para que quede bien Yo le garantizo Que este chimichurri Le va a gustar Ahorita Henry lo va a mezclar Y vas a poner La El aceite Que el aceite Tiene que ser un aceite de oliva ¿Verdad? Porque no lo vamos a cocinar Entonces vean acá El crust Cómo está quedando Está sellado Completamente Aquí En la En la En el cerdo Muy bien Henry lo estás haciendo Muy bien Perfecto Y aprendido ¿Qué te pasa? Porque realmente No es mayor cosa O sea que todavía No se preocupe Mi querido Frank No miren Fíjense que Esa palabra Yo creo que Tiene que ser Bien estudiada Lo que es la palabra Chef Que es jefe De cocina Porque además El jefe De la cocina Tiene que tener Ciertas normas Fitosanitarias De las cuales Si es muy importante Hablarla Como por ejemplo Tener el corte De cabello adecuado O utilizar un gorro Eso se practica En los hoteles O en las cocinas Industriales Por cuestiones Pitosanitarias Hay personas Que en su casa Ponen el gorrito Que los guanten Son riquillosos Bueno Puede ser Puede ser Ahora hay personas Que no Por ejemplo En la casa No se si las personas Si lo ocupan así Mi casa No lo hace Soy honesto Exacto Igual O sea Aquí es una cocina Más demostrativa De como poder realizar Recetas prácticas Menos show Pero si Exacto Pero si en su casa Quiere hacer show Y ponerse el gorrito La filipina Los guantes Pero yo más creo Yo más creo Que al final Todos los que si podemos Llamarlo Son cocineros Verdad De una u otra manera Hay unos cocineros Muy buenos Hay unos cocineros Empíricos Hay unos cocineros De carrera Hay cocineros Que dan clases Hay cocineros Que trabajan En un medio De comunicación Como el que se me permite A mi Hay diferentes tipos De cocineros Pero al final Creo yo Que lo que se busca Es la función De poder dar Un índice De como hacer las cosas Y hay cocineros Como yo Que de vez en cuando Salen ahí Un pelito Que otro En la comida Nada más Pero bueno Entonces Vamos a poner acá El pimiento rojo El pimiento El jalapeño Que pudiera ser un ají Y vamos a poner Si me haces el favor El agua Entonces Quiero ver Tus dotes Culinarias Y te voy a poner A picar ¿Te parece? Vale Entonces Acá Vamos a dejar Estas dos ramitas De romero Por este lado Vamos a dejar Aquí el chimichurri En paz Voy a dar aquí El perejil Liso Mira Siguiendo tu consejo Voy a esconder las uñas A ver Exacto Muy bien Entonces ya ves Si funciona Está Poniendo en posición De como que va a ruñar Sin dedos Sin dedos Sin uña Por favor Mientras tanto Yo le quería enseñar Como va quedando Acá La costra En nuestro lomo de cerdo Ya le va a aparecer en pantalla Ahora si mi querido Frank Ahí lo tiene Ahí está Miren Bueno se ve eso Completamente sellado el poro Mira como saber cuando lo vas a retirar De Son 30 segundos aproximadamente A una temperatura alta Ajá Entonces mucha gente me pregunta Miren como puedo hacerlo Si lo quiero asar Yo le recomiendo que siempre selle el poro En una sartén O en una plancha Para que usted evite que los jugos se le salgan De su carne Y pueda tener una carne jugosa Al final Cuando ya lo tenga así Lo va a llevar al horno A unos 250 a 300 grados Durante media hora Puede hacerle un par de incisiones A su carne ¿Cómo vas? Bien Mira El secreto Es que estaba pensando El secreto en esta receta Para que le quede rico Es saber picar Estos lados No Tiene que ser realmente picado Y el chimichurri Lo que usted va a hacer Es dejarlo descansar Puede ser toda la noche O por lo menos Con una antelación De 6 horas Para ocuparlo ¿Agarra espesor? No Porque todos los sabores Empiezan a unificarse Se macera ¿Verdad? Y entonces ya Ya tenés el aceite Que es lo que vas a agarrar Con una brocha ¿Verdad? Y ya tiene el sabor De todo En cambio Cuando está recién hecho Pues acabas de poner Los ingredientes Tal vez no todos Se han logrado Entonces Acá ponemos Un poco de pimienta negra Al chimichurri Que tú has armado Si querés Ya me parece Muy bien ¿Aprobado? Aprobado Curso de picado ¿Cómo no? Te voy a llevar Un día Que hagamos un chimol Unos 50 tomates ¿Te lo pongo ahí? Por favor Ahí va Mira Me dije Me ha salido bueno También de ese muchacho Buen aprendiz Sí Sí Te ves No salió tan mandrio No, no salió tan mandrio Te voy a poner Un poco de sal Ya te vi Que es un mandrio 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 ¿No sabe qué es mandrio? No sé qué es eso Lore Ahí me va a disculpar Pero No, no Las palabras chalatecas No me las puedo Ah, vaya Ahí es cierto No, mandrio No es chalateco Es nuestro Es nuestro Va Entonces vea Ya está aquí esto Vamos a hacer un corte Si querés Henry Vamos a limpiar Nuestra tabla O sea, te voy a limpiar Pero si querés Vamos a hacerlo Mira, fíjate que me gusta Me gusta esta opción Porque son nuevos sabores No estamos tan acostumbrados A esto Casi siempre es ¿Y cómo harán eso? Porque a veces te vas a algún restaurante Y te dicen Ah, aquí está el chimichurri ¿Cómo se hace? ¿Por dónde vas? Pero bueno saberlo Porque fíjate que es una opción Yo siempre digo Que a la hora de cocinar Hay que Darlo de diferente manera Nuevos sabores Hay que probar algo Completamente diferente Hombre, es que A veces a uno le aburre Fíjate, comer solo lo mismo O sea, puedes comer huevo revuelto Huevo estrellado Y puedes comer un buen tiempo Porque es bien rico Fíjese Pero de vez en cuando Un gustito de esto Yo creo que también vale la pena ¿Y qué tal Henry? Para iniciar la semana Fantástico Ah, pues sí Imagínate un almorcito ya con eso Sobre todo aquellas personas Que regresan a su casa a comer Así que ¿Qué va a ser? Algo rapidito Mira, aquí lo estamos preparando No, ya lo tienen Mira, lo preparas Lo preparas hoy en la noche Ya lo tienes listo para mañana Entonces vamos a meter El lomo que habíamos dejado Que estuvimos sellando ahorita Y aquí tengo otro Mira cómo está ¿Dejaste el lomo dentro del horno? Sí Ah, ¿no te quemaste? No, mentira Mira, y es que sabes ¿Qué pasa? Que te creo O sea, que me quedo como Ah Ah, bueno, entonces Vamos a cortarlo Aquí vean ¿Y saben cómo tiene que quedar? Ah, parejito Esto Ha pasado Aproximadamente 30 minutos Se le hicieron Las incisiones Mira cómo está Aquí Esta es la costra De todos los ingredientes Que le pusimos Ajá ¿Verdad? Entonces vean La carne está suave Entonces Ahora vamos a terminar De cortarlo Mira, ya que estás haciendo esto ¿Cómo saber elegir Un buen pedazo De carne de cerdo? Mira Esa es una buena pregunta Normalmente La gente le tiene miedo Al cerdo Lo hablamos Muy a menudo acá El La cisticircosis Ajá El parásito que viene ahí El cisticerdo También le dicen Y Mira Aquí está Quiero que vean No está Del todo Ve Ves unas partes jugosas Aún Entonces Me parece muy bien Entonces vamos a acompañarlos Con unas coles de Bruselas Ya te voy a contestar Lo que me preguntaste Ay Eso es bueno Las coles de Bruselas Fíjate que yo no las conocía Y Hoy se ven un poquito más Ya te puedes ir al mercado En el supermercado Ya lo venden también Y lo bueno de eso Es que son bien baratos ahora Entonces ya puedes acompañar Y tienen un sabor Como A lechuga Quizás Algo así Es rico Me gusta Sí, sí, sí Es muy bueno Entonces Acá Ya el chimichurri Mira Ya está macerándose Aquí está El pimiento rojo El ajo Entonces vamos a poner acá Un baño Mira Esto es una comida Bien suramericana Sí Sí, sí Tenemos bastante influencia Aquí en el país Ya de comida argentina Mira La verdad es que La cocina ahora Ya es una completa fusión Claro Creo yo De que se tienen que preservar Los sabores E idiosincrasia De cada uno De nuestros países Porque de nada Sirve de que puedas cocinar Recetas alemanas Si no puedes hacer Pastelitos de carne No no puedas hacer Riguas O sea Si no te puedes Tu idiosincrasia Pues no puedes Jactarse Puedo ser pupusa No, pero Para las personas Que realmente Si se quieran Dedicar a esto Como un oficio Entonces Pero Si tenemos Bastante influencia De México De Perú De Argentina De Europa Y que bueno Pues porque podemos Fusionarlo con nuestros Propios ingredientes Así que Aquí está la receta De cómo hacer un chimichurri Lo pueden buscar En la página Chef Fran Carevalo Donde van a estar Ingredientes Y procedimientos Ahí le está apareciendo En pantalla Además también En Twitter O en Instagram Está Arroba Chef Fran Carevalo Y con el mayor De los gustos Cualquier duda Queja Incluso comentario Estamos para servir Y para que vea Que quedó bueno Este bolado Juegue hijo Culet de abrazuelas Salteadas ahí Con una reducción De vinagre balsámico Me gustó Así que Ahí está Seguimos con más De vos El Salvador Gracias No hombre Te agradezco A ti Cocinamos Ahora Sí Cocinamos Está súper bueno Llega Vamos Víraldios 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 ¿Te acuerdas? A mí me encantaba Víraldios Las caricaturas también Víraldios Víraldios ¿Víraldios? ¿Víraldios antiguos? Del 88 Del 88 Del 88 No hay que pasar los años Bueno, ya estamos en 90 Si te traes nostalgia Es porque ya creciste Sí Miren, y hablando de crecer A medida que vamos creciendo Nos pasan ahí Algunas cositas Que nos avergüenzan Entonces el día de hoy Vamos a hablar de eso Vergüenzas que Pasan las mujeres Y las que pasamos los hombres ¿Serán iguales? ¿O serán diferentes? Sí, mira Creo que por nuestra naturaleza Biológica Tipo que a cualquier mujer Le ha pasado Que de repente No se ha dado cuenta Que sí Anda en sus días Entonces Es como que te dicen Mira, fíjate Que te has manchado el pantalón Ya te vieron varios Imagínate también Es un poco vergonzoso Le voy a contar otra Que me acaba de pasar Eso me acaba de pasar Te vas al supermercado Y vas a agarrar un desodorante Pues vas a agarrar Ah, este me gusta Como huele Pero ahora hay que leer bien Porque están los desodorantes Antitranspirantes Y están los desodorantes Que son para ponerse en el cuerpo Como un perfumito Entonces yo agarré El perfumito Pensando que era antitranspirante Y me lo puse el día siguiente Tranquilo Y yo dejo Casi siempre el desodorante Guardado No lo ando cargando Mira, me di aquí Pasando el día Sentía Que no era antitranspirante Y la pena De no poder levantar la mano Porque sabía Que ¿Y qué tal, Lorena? ¿Y cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? O sea, pena Yo sentía pena Y me sentí incómodo También La vergüenza Estaba yo pensando Antes de platicar el tema Yo no creo que sea Más en hombres o mujeres Sino como tal La vergüenza es Es el resultado De alguna acción Alguna cuestión Que sale de control Y te sentías apenado O sea Y las vergüenzas Se dan a diario Y decir No es que uno las busque Sino que están ahí Son circunstancias Que suceden Que no son controladas Y Pero bueno Uno puede rectificar Y pedir una disculpa ¿Verdad? Cuando Cuando uno ha sido el culpable Si de verdad Cuando uno no tiene nada que ver Yo considero Que mejor te das la vuelta Porque o sea Hay cosas que no puedes pedir disculpas Imagínate cuando vas avanzando Trágame tierra Se te cae algo Te agachas Y se te rompe el pantalón ¿Cómo le decís? ¿Sabes que alguna vez? Entonces ahí Ni modo Darte la vuelta Pero es como un momento incómodo Pero no tan O sea Como vergonzoso Porque pula La gente te va a ver así A mí me acuerdo Que una vez ¿Cómo me va a ver la gente? Andábamos Grabando con el compañero Y me tocaba subirme En una cosa bien alta Entonces cuando le hice así Y Pero no fue de la parte de atrás Sino que fue aquí De la parte de la pierna Que me tocó Ir a ver Si conseguí otro pantalón No porque de lado ¿Me entiendes? Me tocó ir a conseguir otro pantalón Porque no podía andar así Toda rota Enseñando De más Pero yo sentí que toda la gente Yo sentí que toda la gente En público Sí Pero cuando hay un montón de gente Digamos en el Zoológico Nacional ¿Cuántas personas no se han caído En el estanque de los peces? Sí Imagínate Qué pena Tener que salir de ahí Todo mojado Y no es solo que te vas a salir Del estanque Tienes que salir Del zoológico mojado Sí Al taxi Al carro Hablando de caída Había una vez Una persona ¿Vos? No, no era yo Estábamos en una reunión así En una casa con un amigo Y había una puerta de vidrio aquí Espérate Tenía el rotulito Tenía un sticker en la puerta Pero a la altura promedio Pero en eso Estábamos todos molestando Así, bromas y todo Y le suena el teléfono a una amiga Y la amiga por salir corriendo Porque todos estábamos Va a desfregar Sale Y sale Así, mira Mira Pero se dejó un rebotón En la puerta de vidrio Ahí al suelo Ya Suerte que no la quebró Pero como no la quebró Y quedó bien Te la acabaron Te la acabaron Mira, pobrecita Pero un saludo ahí Yo sí vi cuando Cuando una persona rompió Una puerta de vidrio Pero ahí sí Ya generó un poco de preocupación Porque al final Te puedes herir Pero no le pasó nada Pero fue por lo mismo Porque te distraes Sí Y todos te quedan bien Y qué onda Qué onda es la otra pena ajena Cuando te están viendo Y sabes que te están viendo Porque me gustará o no me gustará Y vos caminas así tipo pavo real Y justo cuando vas a pasar enfrente Te deslizas Y te caes Y eso sí ¿Cómo te levantas? Faída, faída Sí Yo una vez me caí En la universidad A la vista de todo De la salida de la clase Porque yo siempre ando bien distraída Qué raro, ¿verdad? Pero al fin Había una canaletita Y yo estaba llamando A no sé quién Eh, qué no sé qué Y de repente Fla Y solo quedó así, ¿verdad? Y los cuadernitos ahí tirados Y todo se me quedó Se cayó No, viendo cómo está el piso Nadie me ayudó A levantarme Se me acabó de acordar de otra Tenía tal vez como unos 15 años Fede Y ese es donde andabas en edad Eh, como coqueteando Andabas Miran Y venía la chava que me gustaba Y venía de comprar pupusas Venía con sus pupusas Y a mí me ponía nervioso Siempre que pasaba Entonces yo no había ni qué hacer Voy a acabar, ¿verdad? Caminaba así Bien erguida Ajá Resulta que justo Cuando me iba a pasar enfrente Y yo le iba a decir hola Se le caen las pupusas ¿Qué? Pero se le caen Así en la tierra Y solo me quedó viendo Qué achicada Me dijo Se agachó Porque se agachó A recoger la pupusa Y se la llevó No le voy a echar agua Dijo No, mira Yo otra Es que yo he sido muy No sé si es imprudencia O qué Sí, ¿verdad? Quizás En algunos casos sí, van En otros no Son situaciones que Iba adelante Y yo Iba pasando ahí adelante El burro adelante ¿Cómo hacían? Y venía una Mi tía atrás Entonces Yo solo ahí El palangamba ¡Pla! Ahí Detrás de mí Se cayó mi tía Se tropezó Y se cayó Se cayó En vez de auxiliarla En vez de auxiliarla Al lugar de ayudarme Empezó a gritar Mira No se pregunta Tonta Porque es bien obvio Lo que pasó Pues sí No, aquí viene del piso No, no Mira Otra Cuando da pena Cuando estás hablando De alguien Y no sé Dónde sale Pero lo tienes Justamente atrás Ajá Te dice Ajá No, no Esa es pena Sí, eso es pena ajena Pero otras penas Que también uno Uno pasa Y eso es No, pero mira El ser humano Es Problemas gastrointestinales Mi estimado Ah, esa es otra categoría Es importante Hay cosas Que sí Amerito una disculpa No tal vez que El caso Que lo de la cota Que se rompió el pantalón O sea Creo que es necesario Pero una disculpa Pero Cuestiones verbales O errores Que uno comete en público Para alguna circunstancia Yo sí creo No creo Esto seguro que es pertinente Y es meritorio una disculpa Por respecto a la demás gente Porque si vos fuiste del error Bueno, o sea Si sos educado también Porque si vos sos una persona Sin escrúpulos Que no te importa Lo que pienses de vos Y no te importa Andar ahí De arriba para abajo En un momento determinado No 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 Causar algún daño Pues está bien Pero si sos una persona Con tus principios y valores Sé meritorio Y decir Miren, disculpenme Este Que vergüenza Perdón Porque eso Queda también Marcada en la mente De la gente Bueno, por lo menos Es el culpo Exacto Pero digamos Yo he visto Muchas veces Personas que digamos Se encuentran Dos amigas Con otra Hola, ¿qué tal? Ay, pero vos Qué linda estás O sea A la otra Y la otra Se queda así como Aquí estoy No sé si me entendés Que Ah, pues rebelde Femenina No sé O incluso el hombre Pero Como que Como que Un hombre Qué linda está No, no La mujer La mujer Que lo primero Que te dicen Cuando te saludan Es que linda estás Sí, pero está La otra persona A la par Y que no le digan Nada a la otra O sea Que ya le dicen Ya le dicen Usted también es esta Qué chula Yo siento que eso Les pasa también A las tías Que son un poquito Mayores Ay, sí Mi sobrinita Qué linda Ah, sí Usted también Usted también No, pero Como un cariño Como un cariño O sea Y O sea Mira Vamos a las categorías Que vos dijimos Pero La categoría Que yo dije Esa tiene muchas historias Para muchas personas En la vida Es como cuando usted Anda con un gran dolor Vea En el abdomen En el abdomen Bajo En el abdomen Bajo Y llega al baño Pajarito Y vos Ni modo Va Desahogar Sacaste todo Lo que tenías Que desahogar Y cuando vas A agarrar El papel higiénico El último cuadrito No, pero en el caso Es que hay un cuadro Por lo menos Padre Qué maravilla Te voy a dar la respuesta A eso Chuponeado Calcetín Calcetín Bueno Mira Es la ingenia Ahí es cuando sale La creatividad Ahí sale la gran idea De los momentos Yucas ¿Qué haría En esta situación De ese momento Momentos a presión Ahí donde usted pone ¿Cómo se llama? Prueba Si puede Vivir La gente En el baño Esperando Mi novia Poli Él se limpió Con una toalla De las que tenía Pero él rebalzó Rebalzó El toilet Ahí el servicio Pero dejó Ir la toalla En el baño Se acostumbra Ya a meter El papel No, llega La gente Espera en el baño Y tapas El baño Se tapó O mirá O digamos Estás de visita En una casa Y vas al baño Y echas el agua Y rebalsa la casa Hijo Eso me ha pasado Y vas así No, no Empecé a invocar Todos los santos Y le apretas la palanca Viene subiendo Y le apretas la palanca Para que no suba Y sigue saliendo Y vas a estar así Como que vas a apagar el fuego O le decís Miren, disculpen Fíjense que el baño No se arruinó Está sucia Hay que decirlo Así que no va No va a salir del baño Si no está el suizo Pues bien indignado Exagerado Aquí No limpian estos baños Pues sí Tomaron una posición Una postura Pero bueno Tenemos comentarios Tenemos comentarios En las redes sociales Está Juan E. Rodríguez Y dice Que te caigas delante De tu novia Y sobre todo Cuando empezás a salir O que se te salga algo Sí Sí También En la casa de los papás Ya le voy a contar una Diego Torres dice Que se caen en la escuela También Me pasó una vez Acababa de llover Como dicen Pared las patas Sí Otro Blaquita Rodríguez dice Me gusta lo que conversan Dice Muy lindos Tan bella Mira Hablando de cosas Que le suceden A una mujer también Yo me acuerdo que En otra oportunidad Pero esto sí Esto es lección de vida Porque aprendía Que no me tenía Que volver a pasar Andaba con una sandalia De pitilla Y tenía varios días De no ponérmelas Entonces cuando las sandalias No se ponen muy seguido Como que la pega Se les deshace ¿Verdad? Y mirá Cruzando iba Y dejé atrás Y me quedé Como una patita Nada más Dije Bueno Me voy a recoger Y yo me acuerdo Que le decía así Mira Vamos Vamos Y un buen señor Ahí en la universidad Me dijo Venga hija Le voy a ayudar A clavar ahí La llinita Y le puso Un clavito En lo que llegaba Y yo dije Entonces hay que andar Una extra Un par extra Para que no te vuelva a pasar Pero estoy bien chistoso O sea Te lo juro que me pasé Me sentí súper mal Hablando de las gastrointestinales Cuando bajan el tráfico Ay que no avanza Y que no avanza Y en esa te agarra el otro sijón Y para donde niño Y como hace uno Como dice usted Es que no me ha pasado eso Nunca le ha pasado No, no, no No, de verdad No, no Es que no va a tráfico No, no El caso específico De que te agarre un problema estomacal De que te agarra Hablando ya más específicamente Que de fe que va Es la parada correcta Y todo el mundo De fe que es la parada correcta No me ha pasado Obviamente Nunca O te has hecho O te has hecho Y ocupas pañales O a todo el mundo No has agarrado Esas carreras Claro Pero él logró llegar A ver Él logró llegar ahí La última Hay gente que Él logró llegar Por lo mejor dicho Hay gente Imagínate que No Ni modo Ya Bueno Compartan también Su comentario en Facebook ¿Qué dice también? Vos Paribón No te bajes del carro Ni modo Hay más mensajes Dice Luía Gallegos Dice Que se te salga algo Delante de muchas personas Y no Y otra cosa Que es el aire puro Y te salió premiado Acabal Otro Mira David García Dice Que se te salgan los mocos Frente a los papás De mi novia Dice Hijo Pobrecito Mira Yo vi uno Uno que se rió El frente de los papás Yo estaba ahí a la par Una risa muy intensa Una risa muy intensa Y se le darían Las candelas Ay no Pero así mira Se te sale Y cuando Tal vez nadie vio Y a veces la gente está ahí Y cuando te pasa algo así Rapidito No vi No vi Para no hacer ningún comentario O bueno O bueno Si estás en la mesa también Y estás comiendo Que se yo Cuando te manchas O algo Se te cae encima Algo Es un poquito incómodo también Sí A Salvia Martínez Me han hecho reír Bendiciones Dice Que bueno Que se diviertan Con nuestras penas Con nuestras penas Con lo que hemos pasado Me bajo Como a las 7 de la mañana Antes de las 7 Y mira Yo no había ni puesto el pie en la calle Y había arrancado Y arranca Y mira Vengo para abajo Yo con todo el bolsón Mira Bendito Dios Que metí la mano Mira Me pegué todo esto morado Me corté con la lata aquí Y se me levantó Esa parte de aquí Pero a vivo Y mira Y el bolsón Lo logré meter así Y caí con el bolsón aquí Mira Si no me hubiera reventado La cabeza en el piso Pero también la imprudencia Mira Yo cuando me levanté De la calle ¿Cuánto ya tenía? Tenía como 16 Cuando me levanté Mira Yo me acuerdo Que corrí detrás del bus Y le empecé a pegar al bus Pero de la cólera Y le grité Y me había parado Pues sí Pero es que también Amigo busero Son muy prudentes a veces Mira Hablamos de este bus Y cosas que nos han pasado Les voy a contar Lo que me pasó un día Iba bien cansado Si no vamos a pasar para acá Para dramatizarlo Mira Iba bien cansado ¿Qué le ha pasado? Mira Iba bien cansado Y ahí iba de regreso Y me quedé dormido ¿En serio? Me quedé dormido De repente Yo creo que iba así No sé cómo iba así ¿Cómo? ¿Cómo? Así Mira Iba así Pero me desperté Hasta que la señora Que iba a la par Me dijo Ya me tengo que bajarme Qué lindo el niño durmió Sí No Pero iba acostado O sea No iba recostado así No Iba así Iba acostado Mira y qué amable fue la señora Que te avisó Porque no creo que se levanta y te desaceleró Si estoy bien cansado Este muchacho cuánto estudia Sí Ahí está diciendo el tron Que otra vergüenza Que digamos Te estás besando Y en esa Que cuando Así En la pasión Y le vas viendo el tatuaje aquí Y vos te llamas Raúl Y tienes Carlos te amo O mira O cuando te estás besando El pasado pasado Y se fueron abajo Cuando te están besando Y entran los papás ¿Se están besando niños? No Uy Se estaba atrasantando No mames No mames Te veo una respiración Porque te ve RCP Que no ve cómo está De pálaga No ve que trabaja una cruz roja Señora Mira Otra vergüenza ¿Qué pasa? Vas a pasar consulta Y te dice el doctor Quítese los zapatos Y te huelen los pies Lamenta no huelen Lleven 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 Oiga Este tiene roto Lleven Y pena Y vos sabés que huelen mal ¿Y para dónde? Niño Cómprese un güento ahí Un talquito Pues sí Un talquito Un güento Lo que quieras Póngase No Todo hongo Hace mal olor también Pues sí Un güento Para los pies O si no tienes para eso Compre oregano Niño Póngale ahí Venga Otra cosa Cuando no costumbras a planchar Digamos durante la semana El domingo Que planchas toda la ropa Que vas a ocupar Durante la semana Sino que planchas a diario Y se va la luz Y te tenés que poner la ropa Ajada Y tenés que llegar a tu trabajo O a tu reunión así Pena Que ya no llegue con pena Un poco penado Pero no es la moda Mascada Mascada Totalmente El estilo Tienen que viajar Más capaz Puedes salir de la banda Bueno Eso es lo que está ocupando En Europa Ajá Cabal y vos todos mascados Son las tendencias De la pasarela O si no otra cosa Cuando te quitan los zapatos El calcetín está roto Sí Sí Es penoso Pero Pero yo pienso que Estas cosas similares A todos nos ha pasado O sea Al final Lo importante es tomarlo De la mejor manera Y salir como dice Edwin Adelante de todo Sí Hay que ser Y mire Todas circunstancias Ríe ese hombre ¿Puede que va a traumar ahí? Sí Pues sí Mejor ponga Reír Y disfruta la vida Así es Eso lo va a recordar Que está vivo Tómalo Así es Está bueno Bueno Con esta relembranza El gran análisis Con este gran análisis Que hemos hecho Y a gozar El Super Show Número 1 De la Internacional No va 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 Y seguimos Con el tremendo sabor De esta cuna colombiana Pa' que goce Las negras Sabroso Movimiento 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 La cumbia se fue sana, para bailar con ganas La cumbia se fue sana, para bailar con ganas La cumbia se fue sana, para bailar con ganas La cumbia se fue sana, para bailar con ganas La cumbia se fue sana, para bailar con ganas La cumbia se fue sana, para bailar con ganas La cumbia se fue sana, para bailar con ganas Y dice, yo quiero una mariscada, y la quiero de El Salvador, allá me voy a buscar más, porque allí sabe mejor, cuando voy a San Miguel, voy a la fea del cupón, allá me voy a comer, mariscada con cusufo, ay, 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 yo, 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 yo quiero una mariscada, si, 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 no, 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 yo quiero una mariscada, y dice, y dice, y dice, yo quiero una mariscada. Yo quiero una mariscada. El Salvador, ¿cómo estamos? Hola, El Salvador. Comenzamos con el juego de las 6. Bueno, bueno, el día de hoy, ponga atención, a ver. Yo quiero una mariscada. Miren, nos van a poner una palabra, para empezar, el juego va a ser mujeres versus hombres. Así es. Nos van a poner una palabra, y con esa palabra nosotros vamos a tener que contestar con una canción. Correcto. Es como canciones con sentimiento, y tenemos que replicar las mujeres con el mismo sentimiento, pero con otra canción que hable de esa letra. Pero con la misma palabra. Amor, amor, despecho, despecho. Muy bien. Va, perfecto. ¿Cómo no? Muy bien. Yo soy bien, acentorada. Yo no me preocupo. Con la esperanza. Inician los hombres. Sí. Los caballeros. Abandono. Y dice. Abandono. Solo me dejaste, baby, solo y desconsolado. Ahora que le hago, Lady Mare, está bien pa' tu lado. Solo me dejaste, baby, solo y desconsolado. Ahora me dejaste, Lady Mare, está bien pa' tu lado. Mi querido Luciaro. Vaya. ¿Qué dice? Abandono. Vaya. No tiene que contestar. Oye, otra canción. Usted es abandono. Con la misma. Buscar un representante. No, no, no. No se puede. No se puede, Adriana. Comparte el micrófono. Y hay una canción que se llama Abandonado de la raza band. Ah, bueno, cantemos la de. Pero usted no se la puede. Usted no se la puede. Vaya, abandonado. Abandonado de la raza band. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pero no. No, pero está bien porque. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Abatimiento. Siguiente palabra. Abatimiento. Dice. Una de. Una de que se sientan abatidas, niña. Abatido, abatido. Pero no nos contestaron. Llamó un punto. Va, entonces van ellas ahorita, va. Correcto. Abatimiento. Algo que represente el abatimiento. Que se sientan abatidas, niña. Algo que está desesperada. Y aquí como. ¿Qué es? Ya, pero hacemos. Como. ¿Qué es? Tú estás desesperada. Como. ¿Qué? Que venga. ¿Cómo es? Que vengan. Preocupada. ¿Cómo es la canción? Que vengan los bomberos. Que me estoy quemando. Está abatida, me entienden. Está con calor ella. Es que es con la palabra abatimiento. O sea, que represente ese sentimiento de que estamos abatidas. Romper. ¿Ya están listos? No, está. No, momento. Nosotras no habíamos entendido. Pensábamos que tenía que decir la palabra. No, no. Es el sentimiento. Es el sentimiento. Vale, vamos a la oportunidad. Entonces hoy prepárense. Va. Muy bien. Muy bien. Se se agua. ¿Vale la otra? ¿Abrumado? ¿Abrumado? Muy bien. Ya, ya, ya. ¿Ya nos vemos? ¿Cómo comenzamos nosotros? ¿Qué pasó? Las chicas, se abrumaron. Ya tengo una palabra. ¡Vamos! 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 ¿Cuál es el que le da la verdad? ¡Señor de la canditilla! ¡Un bohemio! ¡Vamos! 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 ¡Me duele la vuelta! ¡Sírveme, paparrota! ¡Sírveme! ¡Punto! ¡Me duele la cabeza! Ok, chicas, perdieron su punto porque no preguntaron. Así que punto para los chicos. ¡Vamos a ver! Pero es el primero que diga. No, 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 íbamos en orden Ok, vamos con ustedes Aburrimiento Ellas, correcto Aburrimiento, aburrimiento, aburrimiento Vamos, vamos, vamos Aburrida Cualquiera, que se le den a la primera Ahorita que está una experta en la música Vamos, vamos, vamos Aburrimiento, aburrimiento ¿Estás aburrido? Sí, como que está aburrida en la canción Ah, la que dice la de la paquita La del barrio, que dice que Sí, vamos Sí Sí Alima Para ahí va Alimaña Culebra ponzoñosa De techo de la vida De hoy la desgració Traumano Alima el casero Cuanto daño Cuanto daño me has hecho ¡Espensión que me has hecho el comorimiento! No hay punto Lo siento, chicos Dice Despecho, dice Está aburrida del hombre ¿Ah? Está aburrida del hombre Pues sí Calma 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 Vamos, vamos Serenidad Calma Dale, dale Calma, calma Nosotros Va para ellos Correcto ¿Cuál, cuál? Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Para llegar a tus oídos ¡Punto, Miguel y las chicas! Perfecto Y con ellas Vamos a una breve pausa Quédense con nosotros Esto es Hola, El Salvador Bueno, ya estamos llegando al final De verdad, agradecerle a Sonahí, a Sonora Maya por acompañarnos también en el grupo Crash Que los acompaña también a ellos aquí en todos sus shows Y también a nuestro querida Jorge Galvez Bueno, y nos despedimos ¡Vamos! 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 ¡Buen día! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, El Salvador ¿Cómo estamos? ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo vamos? Hola, El Salvador Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven